Hola, hola. Ahora no me dejará hablar porque rueda la maleta. Pero ahora os contaré dónde estamos, qué nos hemos hecho, un regalo que nos merecemos después de lo que os vamos a contar. Así que nos merecemos este sol y las vacaciones. Sin ver, no, con vistas y toques. Pues llegamos. Aquí en nuestro balconcillo. Este es mini apartamentito. Parece que estuviéramos en un... Estamos nafragando por los mares, pero es tan bonito. Esta es la entrada. Esta es nuestra mini kitchen vintage. Aquí tenemos una sorpresa. ¡Oh! Nos han dejado una sorpresa súper chula. Aquí tenemos también baños vintage súper bonito. ¡Hola! Y... Por aquí... Tenemos otra sorpresa. ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¡No puedo más! Y esto es... O sea, es todo esto, pero cada milímetro de este apartamento está aprovechado 100%. 100%. Y... Ahora... Este es... La terracita. Súper bonita. No, no, así no. Pues eso son mini vacaciones que nos merecemos en toda, toda familia. Sí, lo que dice Jorge. Tiene una mini ventanita ahí. Os he dicho que es un camarote súper chulo. Pues aquí... ¡Súbete! Es un río que conecta al mar. Este es el... Vamos a ver. Yo quiero... Y ese... El máster. El máster. Chuspoons. Chuspoons. Ponme arroz. Yo no quiero... ¿Tienes ropa? No quiero... Y ya no quedó nada. No quedó nada. Esta mujer estaba soñando comer la paella. Ese no le gusta paella. Y nosotros con papas tampoco nos gustan. Ya, claro. No te gusta. Yo comí mi ración. Pero estamos ahora con ganas de irnos a la cama a dormir un rato porque el tinto de verano ha hecho el roso. Hola. Estamos al lado. Estamos al lado. ¿Qué? ¿Os gusta esto o qué? ¿Eh? ¿Os gusta? ¿Eh? ¿Eh? Envidia. Envidia. Tener envidia. Ponme un segundo. Oh, qué rico. Oh, no, 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 no. ¿Sí? ¿Qué pasa mi tiburoncín? No, así no. No sabéis qué tiempo estuve deseando irme en un vestido. ¿Algún lado? Claro, como siempre, me vi ellos en chaquetas en mis historias de Instagram o en TikTok. Aquí ahora voy. Slyjerik. Qué felicidad. Pues ahora vamos después de la playa, nos hemos hecho siesta, hemos comido y ahora vamos a paseo y os enseño un poco. Princesa, princesa, enseña tus trencillas. Bonica. Las gomas ha elegido ella, en vez de rosa, verde. Pero a mí me manejo un montón de cosas. Gracias. 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 El día 3 de nuestras vacaciones. Voy a hacer un un vídeo de fragmentos, porque no hacemos nada lo que no haga cualquiera de y acogiendo el color pero me estoy pidiendo mucha mucha protección de vigilar con esto nos queréis por usar muchas muchísima protección me he levantado a las 6 de la mañana porque mi alarma está programada en mi teléfono a las 6 de la mañana entonces súper temprano y no me pude dormir y luego miseria georgiana que veo así me desconecto un poco evidentemente quería disfrutar un poco de de silencio también tenía un otro plan irme a la playa y ver amanecer pero el cuerpo me dice descansa entonces nada me estoy descansando y ahora os enseño las vistas que yo tengo de nuestro balcón de ahora pero no me puedo quejar realmente estoy disfrutando de mi café de mañana los míos están durmiendo como os he dicho el plan de hoy no sabemos pero lo único que sé que por la noche tarde noche iremos a la playa porque estaba tan bonito ayer por la noche cuando estuvimos paseando y los que no no veis yo en instagram estoy muchísimo más activa y en tiktok vais para para tiktok y estoy con familia suba en todos los lados y así así me podéis conectar y ver todo lo mío en directo es algo bonito y aunque sea así pero os voy dejando como vídeos de instagram y tiktok en este vídeo para que lo veáis es verdaderamente lo necesitábamos relajar evidentemente hay gente que tiene algo mejor que lo que tenemos nosotros pero estamos disfrutando con lo poco que tenemos para nosotros es tanto que no sé qué decir y bueno hoy os grabaré un poquito más y mañana es nuestro último día mañana lunes hemos venido el viernes y nada vamos a disfrutar lo máximo disfrutar del papa luego os cuento temas sobre el papa que será muy interesante pero esto será el próximo vídeo seguramente que con su consentimiento tenemos que hablar con él así que hasta ya pues todo desde que llegué a españa no he comido churros tenía ganas de comer churros de verdad porque me he quedado con más el sabor de la boca cuando en navidad hemos probado mucho roja ahí en islandia así que ahora si consigo a ver si vale la pena 45 minutos de espera churrito con chocolate pues sí que tal sofía igual que en islandia qué asco sofía me he tragado no puedes parar no puedes parar no para no puedes hacer esto ya ya no puedes volver no 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 son las 2 veces no pasa nada eso son 2 veces no pasa nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mío, mío! ¡Ponte la puerta aquí! Una, dos Móvetelo Está precioso el agua Súper transparente Lo malo, que está lleno de medusas pero intentamos elegir un sitio donde no haya Está el papá y Gaby y Sophie Este es el más amarillo Mirad esto, qué bonito Música 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 Gabriel andaba un poco, bueno, con mocos y tal, pero bueno, a veces a él le pasa cuando vamos por la playa con el agua y tal, bueno, lo normal, pero claro, vigilando que no tenga fiebre ni nada y de repente, dice me encuentro mal, el último vídeo que colgué en Instagram de que estamos bailando estoy subiendo el vídeo y el Jorge me llama Lika, Lika por favor acepta, me acerco y yo siempre llevo bolsas desechables para, porque yo como cómico entonces comenzamos a vomitar, mucho, muchísimo pasó un rato, otra vez vomitar el otro rato, otra vez vomitar y luego, ya se me ha puesto pensamos que ya estaba mejor y nos hemos puesto en, en un, en un restaurante que, que queríamos huevo, bocatas y, dice mamá, me encuentro súper mal pues lo dije a Jorge y digo, cariño, me voy yo con el niño y tú te quedas con la niña y os cenáis tranquilos y cualquier cosa nos traéis y, así fue ellos se quedaron ahí, me vine, pero en camino vomitamos otra vez luego venimos a casa, nos duchamos con él y, después de ducha, en un rato vomita otra vez y, luego le ha subido fiebre así que, eh, depende como esté hoy nos toca marcharnos un poco antes del tiempo porque tenemos a Gabito un poco malo por aquí para poder llevar al doctor eso fue el final de nuestras vacaciones pero, sí, hay que añadir algo os meteré un mini video por aquí o por Instagram todo por Instagram gracias por acompañarnos y para que yo sea un poquito más feliz por favor, suscribiros para que podamos hacer más videos daros like y compartir nuestros videos y, nada, seamos la comunidad un poco más grande gracias